Muy bien. La unidad número uno. Introducción a la estadística. Este es un tema eminentemente teórico en el que vamos a poner en contexto todos los conceptos que vamos a necesitar para más adelante desarrollar la estadística. ¿Ya? Entonces, yo tengo como objetivos de aprendizaje los siguientes. Primero, deben definir qué es la estadística y tener un concepto sobre la estadística. Es vital que al finalizar este tema ustedes sepan definir y conceptualizar la estadística. Si no, no tendría ningún sentido. ¿No es cierto? La estadística tiene una clasificación. Hay una estadística descriptiva y una estadística inferencial. Obviamente, al finalizar este tema que necesito que ustedes sepan explicar qué es cada una de ellas y obviamente cuál es su diferencia. Un otro objetivo de aprendizaje es que deben tener claro qué son fenómenos, qué es incertidumbre y qué es estadística. Estas tres palabras están absolutamente relacionadas unas con otras. Y tienen que ver mucho con lo que es estadísticas y tienen que ver mucho con lo que es la estadística en sí misma. Muy bien. Deben caracterizar la importancia que tiene la estadística, no solo como instrumento de investigación, sino también como una técnica de toma de decisiones. Deben saber lo que es la estadística. Deben saber lo que es una población y una muestra estadística. Y finalmente, distinguir qué niveles de medición hay en la estadística. Básicamente, el nivel de medición puede ser de variable o puede ser de atributo. Muy bien. Entonces, esos son los objetivos que yo persigo con enseñarles a ustedes estadística 1. Quiere decir que al finalizar el tema, ustedes deberían tener claro cada uno de estos objetivos que están aquí. Y si bien los contenidos son mucho mayores, los objetivos, o sea, lo que realmente yo necesito que ustedes sepan, es lo que está acá. Muy bien. Y lo que ya hemos descrito hace unos minutos. Este es el contenido del tema. No lo vamos a mirar, obviamente. No hay ninguna razón. Puede ser una exposición teórico-práctica. En este caso, es más teórica que práctica, porque es el tema de introducción a la estadística, ¿no? Donde vamos a aprender los conceptos de la estadística. Y, obviamente, la bibliografía. Cualquier libro de estadística es útil. Y yo tengo aquí, para que ustedes puedan ver, un libro de estadística que se los voy a pasar, pero que es importante que ustedes, este libro de estadística, me espera un minutito, por favor, denme un minuto. Y, por favor, denme un minuto. ¡Gracias! No lo vean! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Muy bien, les estaba compartiendo, antes de empezar el tema, este libro que yo se los voy a mandar, por favor, yo no he preparado todavía el aula virtual, pero con seguridad que lo voy a hacer lo más pronto posible. Este libro es un libro de estadística en el que yo me baso para el proceso de enseñanza, ¿ya? Porque hay un libro, o sea, todos los libros de estadística sirven, pero este, digamos, es el más, un poco más claro y además tiene más ejercicios que ustedes pueden aprovechar de resolver y de practicar. Este libro yo se lo voy a mandar en digital, no se preocupen, y ahí está, por ejemplo, pueden ver en el capítulo 1, la historia de la estadística, el capítulo 2, las características de una distribución de frecuencias, las distribuciones bidimensionales, los números índices, serios temporales y probabilidad. En realidad, el capítulo 6 no es parte de estadística 1, pero lo tienen ahí, digamos, ¿ya? Entonces, pero ¿cuál es la idea? Este libro también se los pasé el anterior semestre, pero lamentablemente todos lo tienen el libro en digital y nadie lo mira, nadie lo lee, nadie hace un seguimiento al avance de la clase y lo que hay en el libro. Si ustedes hicieran un seguimiento a lo que se avance en la clase y después se van al libro, con toda certeza que ustedes van a tener más posibilidad después de aprobar la materia, ¿no? Muy bien, este es el último que admito, a partir del momento nadie más entra a la clase y es muy tarde. Muy bien, entonces lo que les estaba diciendo, el anterior semestre y todos los semestres se los doy en digital, pero nunca lo utilizan, pues no lo leen. Como no les gusta leer, teóricamente son estudiantes de ingeniería y son puros números, nadie quiere leer y esa es la gran mentira, ¿no? Que no hay estudiante de ingeniería que no tenga fundamento teórico, pues obviamente si uno no lee la teoría, ¿cómo pueden comprender la parte práctica? Comprender la parte práctica sería atientas, ¿no? O sea, tanteando, digamos, aprendiendo lo que se puede. Cuando uno tiene un fundamento teórico, todo es más fácil en la parte práctica. Entonces todos tienen el libro, pero nadie le mira, nadie le da una leída, ¿no? Y en este libro, el libro es la base de mi enseñanza, les decía, sería bueno que le den una leída por curiosidad, aunque sea. Y obviamente sería ideal, pues, que lo tomen como, este, como un texto de estudio, ¿ya? Entonces todo lo que está ahí, nosotros lo que vamos a hacer es aplicarlo en la clase. Este es el tema uno, que les dije que es eminentemente teórico, y este es el tema dos, al que todavía no vamos a llegar, obviamente, porque estamos empezando recién. Pero bueno, lo que quiero mostrar es que ustedes tienen un libro que ojalá lo puedan utilizar para complementar su aprendizaje, ¿ya? Entonces todo lo que se desarrolla en la clase lo pueden complementar estudiando un poco el capítulo que corresponde. Muy bien, entonces voy a volver al plan de elección. Este plan de elección es el es el plan que yo tengo para desarrollar la clase. Y este se daría un documento mío. Obviamente lo estoy compartiendo con ustedes, también se los voy a compartir por en el Classroom, no tengo ningún problema. El problema es que estos no son apuntes míos en los que yo me voy guiando para dar la clase, ¿no? Y es como más, está más resumido que lo que uno debería, con lo que uno enseña en la clase en realidad. Entonces, depende de ustedes, su aprendizaje, obviamente, cuanto más abarquen, mejor. Bueno, si ustedes se limitan a solo este texto que están viendo o solo a lo que yo enseño y no lo miran en el libro, obviamente eso no alcanza, ¿ya? Muy bien, entonces. Vamos a empezar. Primero, vamos a ver. ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien más o menos sabe lo que es la estadística? Por favor, no quiero que lean acá, no quiero que lean en internet, no quiero que entren rapidito al Google y lean lo que es la estadística y me digan. La idea es saber si ustedes tienen conocimiento o no de lo que es la estadística. Si no saben, quedan callados, ¿no es cierto? Nadie dice nada. Y si alguien sabe, alguien tiene idea, pues adelante. Es importante saber qué piensan de lo que es la estadística. A ver. Nadie. Muy bien. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a decir lo siguiente, ¿ya? En primer lugar, la estadística, obviamente, es una ciencia. La estadística es una rama de la matemática, pero es una ciencia consolidada. Se llama la ciencia de la incertidumbre. ¿Por qué se llama la ciencia de la incertidumbre? Porque la estadística se aplica en situaciones donde no se sabe qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a ocurrir. Es decir, en condiciones de incertidumbre. Por ejemplo, a ver, ¿alguien podría decirme, están próximas las elecciones a rector y se rectora en la universidad? Y hay varios candidatos. Candidato A, B, C, D, sin dar nombres. ¿Alguien podría decirme cuál será el candidato que vaya a ganar las próximas elecciones? ¿Alguien podría decirme cuál será el candidato que va a ganar el candidato que va a ganar para él? ¿Por qué viene de la mano del rector y tiene más popularidad? ¿Por qué han hecho un estudio o encuestas y se han dado cuenta que ahí, mediante estadística, él tiene más apoyo? Ya, han hecho encuestas y resulta que las encuestas dicen que él es el más popular, el que tiene más apoyo. Muy bien, pero fíjense, es algo que no sabemos que va a ocurrir. Si bien hay un estudiante que dice que el ganador será el licenciado Ulloa, el doctor Ulloa, perdón, obviamente lo está diciendo en base a ciertas consideraciones. Una de las consideraciones es que hay un estudio previo, una encuesta, un estudio de opinión. Y en ese estudio de opinión ha resultado de que el doctor Ulloa tiene más posibilidades de ser el rector de la universidad. Pero de cualquier manera siguen siendo posibilidades, o sea, no hay una certeza, ¿no es cierto? Quiere decir que estamos en incertidumbre. Aún cuando haya una posibilidad de que sea el doctor Ulloa el ganador, hay una incertidumbre. No hay una certeza de que él sea el ganador. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasaría si un otro candidato es, por ejemplo, el ingeniero Kadima? ¿Qué pensarían ustedes como estudiante? ¿Seguiría siendo el ganador, el ingeniero, el doctor Ulloa? ¿Lo conocen al ingeniero Kadima o no lo conocen? Sí, sí lo conocemos. Sí, el ingeniero Kadima es el más popular entre los estudiantes, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si él aparece como candidato? ¿Seguiría siendo el doctor Ulloa el que tiene más posibilidades de ser rector? Bueno. Cada uno tendría una posibilidad al 50%. ¿Se reducen sus posibilidades? Ya, se reducen sus posibilidades. Y en la medida que aparecen candidatos, obviamente las posibilidades se reducen, pues no. El único, en este momento, candidato oficial es el doctor Ulloa. Todas las otras candidaturas son todavía, o sea, no están confirmadas, ¿no? Pero, obviamente, cuando el río suena es porque piedras trae, dice el dicho. Entonces, seguramente, más adelante aparecerán, pues, los otros candidatos. Pero el hecho es de que hay una incertidumbre, ¿sí? Y cuando esta es la situación, es cuando debemos, es cuando se debe utilizar la estadística. Por eso, la estadística se llama, se denomina la ciencia de la incertidumbre. Porque la estadística, a través de un conjunto de métodos, de técnicas, de procedimientos, nos permite determinar de manera probable cuál será el resultado de un evento o de un experimento. En este caso, la selección del rectorado sería un evento. Si nosotros utilizamos las técnicas y los procedimientos adecuados para establecer quién será el ganador, con toda seguridad que la estadística nos ayudará a determinar con, casi con, no con absoluta certeza, pero con ciertas, con altas posibilidades de certeza de quién sería el ganador de las próximas elecciones. La estadística, por eso, es una ciencia y se desenvuelve en el ámbito de la incertidumbre. Si quisiéramos saber cuántos estudiantes ingresarán a la universidad en el año 2025, ¿qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos acudir a un adivino? ¿Debemos ver una bola cristal que irá a ocurrir en el futuro? La respuesta es no. Habrá que recurrir a la estadística, a la aplicación de alguna de sus técnicas, de alguno de sus métodos, para poder establecer qué cantidad de estudiantes podrán ingresar en el año 2025, haciendo un estudio de los datos de gestiones pasadas y haciendo algunas proyecciones. Entonces, la estadística nos permite hacer eso. Algunos de ustedes quizá dicen, bueno, ¿qué probabilidad hay de que yo me case? Bueno, pongámosle 50-50. Es decir, que se case 50%, que no se case 50%, pero esas son probabilidades muy light, ¿no? Entonces, 50-50 porque solo hay dos posibilidades. Pero las probabilidades dependen además de otros factores. Por tanto, la posibilidad de casarse probablemente es de 80% contra la posibilidad de no casarse de 20% o algo así. Pero bueno, las probabilidades muchas veces son subjetivas, dependen de cierta situación. Pero uno podría preguntarse y decir, bueno, si estoy casado, ¿qué probabilidad hay de que tenga tres hijos? Y podemos ir un poco más allá. Si estoy casado, ¿cuál es la probabilidad de que tenga dos hijos hombres, una hija mujer? Inclusive, ¿qué probabilidad hay de que nazcan hombre, mujer, hombre? Si voy a tener, si pretendo tener, o si voy a tener tres hijos en el futuro. Es decir, nosotros las posibilidades de lo que pueda ocurrir, aunque hay incertidumbre, lo podemos medir. Y lo podemos cuantificar de manera que esa medición nos acerque lo más posible a la realidad. Por eso la estadística, o mejor dicho, los resultados de aplicar la estadística no son exactos. Son probables, pero son lo más cercano al que pueda ocurrir. Es decir, al ser probables no es que sea 50-50, sino que es lo más probable a lo que pueda ocurrir. Por eso, por ejemplo, alguien podría haber dicho, ¿cuál es la posibilidad de que se casen? 50-50, o sea, soltero 50, casado 50, pero no es así. Por otras evidencias, podría ser que esos valores sean 80 de casarse y 20 de no casarse, o no 20 de casarse y 10 de no casarse, etcétera, ¿ya? Lo cierto es que bajo condiciones de incertidumbre, la estadística permite hacer mediciones de fenómenos, de eventos, que probablemente ocurrirán. Entonces, la estadística, al ser la ciencia de la incertidumbre, nos permite hacer estimaciones, nos permite hacer pronósticos. Muy bien. No hay actividad humana que prescinda de la estadística. En otras palabras, en la universidad, si mal no recuerdo, hay 52 carreras, quiere decir que hay 52 profesiones, entre licenciatura y técnicos. Y yo les aseguro que en el plan de estudios de las 52 carreras que hay en la universidad, es parte de su penso la materia de estadística. Y en algunos programas, con seguridad, hay estadística 1, estadística 2, como en el de ustedes. Ustedes llevan estadística 1 y estadística 2. Hay algunas carreras que llevan solamente una estadística. En menor tiempo, de una manera más, diríamos, más like. Ustedes llevan más profundo porque tienen dos estadísticas. Lo cierto es que no hay profesión que prescinda de la estadística. Eso es a donde quería llegar. Si vas a ser ingeniero informático, ingeniero de sistemas, o en el otro caso, ingeniero de redes y telecomunicaciones, necesitas de la estadística para tomar algún tipo de decisión o para concluir los resultados de algún tipo de investigación. Sin aplicar la estadística, es imposible hacer investigación, es imposible tomar decisiones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de situaciones de incertidumbre en las que generalmente las personas o la actividad laboral se desenvuelve. Bueno, entonces, los abogados estudian estadística. A ver, los que estudian relaciones internacionales estudian estadística. En medicina, ni qué decir. Llevan estadística 1 o 2, bioestadística, qué sé yo. O sea, no hay carrera donde uno no sepa o donde uno no lleve estadística. La estadística es tan fundamental que todo profesional tiene que manejar la estadística. Porque en algún momento de su vida laboral va a necesitar hacer uso de esa herramienta para tomar decisiones, para consolidar investigaciones. ¿Cuándo hay situaciones de incertidumbre? Y definitivamente, el quehacer diario de las personas está plagado de incertidumbre, ¿no es cierto? Uno no sabe definitivamente qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que va a suceder o qué situación vamos a tener mañana, pasado, futuro, etc. Por tanto, la estadística es vital. ¿Ya? Este, la estadística lo que hace es que en base a un conjunto de datos, uno puede obtener algunas mediciones. Esas mediciones se llaman información. Por tanto, los datos transformados en información son útiles en todos los ámbitos de la vida humana. No hay persona profesional que no haya aprendido de alguna manera estadística. Si no la enseñaron a la universidad, está obligado a saber por su propia cuenta. O de lo contrario, están en todos los programas universitarios aquí en la China. Entonces, la estadística es una ciencia importantísima, así como lo es la matemática. Muy bien. Pero bueno, la estadística, recuerden que es una rama de la matemática, es una ciencia, pero es una rama de la matemática porque es cuantitativa su esencia. Muy bien. Muy bien. Entonces, la razón de por qué ustedes están estudiando estadística es porque necesitan conocer esta herramienta para que en el futuro ustedes puedan desempeñarse en el mundo laboral. De alguna manera, no necesariamente para tomar decisiones ni para realizar investigaciones, para hacer un simple análisis, para presentar alguna información, alguna propuesta, se necesita la estadística. Muy bien. Sin embargo, la estadística siempre ha sido una actividad que el hombre ha desarrollado, aunque el hombre no se haya dado cuenta de que lo que estaba haciendo era practicar la estadística de alguna manera. Yo les voy a recordar a ustedes, por ejemplo, de cuando estaban en el colegio o en la escuela. Ahora, al finalizar el año escolar, lo primero que uno hace es sacar su nota promedio, es decir, suma todas las notas de todas las materias y luego la divide entre el número de materias. ¿Para qué? Para obtener una nota promedio. Si esa nota promedio es menor a 51 puntos, entonces el estudiante está aplazado, pues, ¿no? Tiene que repetir el año. Estoy hablando del colegio. Quiere decir que ustedes, sin saber que existía la estadística, ya practicaban la estadística sacando la nota promedio para saber si habían aprobado o no un curso. Estamos hablando de cuando estábamos en la escuela, que se llevan de nueve años, diez años cuando estábamos en la primaria. Ya sin querer practicábamos la estadística. Y así la estadística la practican todos sin saber qué es la estadística, ¿no? Los campesinos, por ejemplo, cuando los campesinos, los agricultores, por ejemplo, de solo darle una mirada a su terruño y de, estoy hablando de su sembradío, ¿no? De solo darle una mirada a su sembradío y vivir las condiciones climáticas del momento, sabe cuánto va a cosechar por cada hectárea del terreno. O por cada lote de terreno que ha sembrado. Y no saben estadística, pero están sacando, están calculando un rendimiento promedio de la tierra, de su producción en un pedazo de tierra. Cuando, supongo que muchos de ustedes, este, si no viven en el campo deben tener sus abuelitos por allá. Cuando las gallinas ponen huevos y empollan, ya las personas mayores, nuestros abuelos ya saben que de un nido de huevos, aproximadamente el 60%, 70% de los huevos, de los huevos van a nacer gallinas. Y el resto van a nacer gallos, ¿sí? Quiere decir que hay más posibilidades de que nazcan gallinas que gallos. Eso lo saben, este, la gente del campo. Y no sabe estadística, pero lo que está haciendo es practicar la estadística. Quiere decir que la estadística ha nacido con el hombre. Desde que empezaba a contar sus hijos y no sabía, y bueno, y faltaba uno o dos hijos, entonces, de alguna manera estaba practicando la estadística. ¿Ya? Bien, entonces, la estadística es tan antigua que precisamente la estadística nace en la Edad Media. ¿Ya? En la Edad del Oscurantismo. Bueno, cuando los estados, escuchen bien, cuando los estados, en lo que más estaban interesados era en ampliar su territorio. Es decir, cuanto más conquistaban tierras de los vecinos, más poderosos eran. Pero al mismo tiempo ellos generaban una controversia, ¿no es cierto? Para ser poderosos y, este, ¿cómo se llama?, expandirse a otros territorios, pues tenían que tener soldados. Eso significa de que, en esas épocas antiguas, los gobernadores, es decir, los emperadores, en realidad, los emperadores, lo que hacían era recolectar datos de su población. Ellos recolectaban de cuántos hombres habían en el poblado o en el estado y de esos hombres, además, recababan información de cuántos estaban entre 10 y 16 años, entre 16 y 20 años, etcétera, con la finalidad de tener hombres preparados para el combate. Entonces, el mayor interés de estos pueblos antiguos, hablando de Roma, Grecia, de esas civilizaciones, de esas culturas, el mayor propuesto que tenían sus gobernantes, en este caso sus emperadores, era saber qué cantidad de hombres tenían en edad de ser enviados a los frentes de batalla. Y con eso, obviamente, tenía la necesidad de saber qué cantidad de alimentos se necesitaba para satisfacer esas necesidades de los soldados en el combate. Entonces, nace eso que se llama la actividad de recuento de datos, los cuales, después de ser procesados, analizados, se convierten en una información. Y esa información es una información estadística. Entonces, fíjense que la estadística está muy relacionada con las actividades de estado. Por eso, también estadística proviene, diríamos así, de la palabra estado, o tiene una muy estrecha vinculación con la palabra estado. Porque, ¿cuál es el fin que tiene todo estado? El fin de todo estado, el fin de todo estado, lo que tiene es un conjunto de territorio, personas, recursos, tienen un idioma, etcétera, etcétera. Eso es un estado. Y el estado necesita administrarse. ¿Y quién lo administra? Un gobierno de turno. Pero la esencia de estado está relacionada con la actividad que los gobiernos de turno requieren para administrar un estado. Y eso pasa por tener datos. Por eso, está en boga, o en pelea, diríamos así, la posibilidad de que se lleve a cabo un censo. Recuerden que el estado, hace un mes, más o menos, el gobierno en realidad, no el estado, el gobierno, hace un mes o dos meses atrás, el presidente del INE, o qué sé yo, salió diciendo de que el censo se iría a llevar a cabo en el año 2023. Ni terminó de hablar y todo el mundo salió a contradecir esa posición. Exigiendo de que el censo se iría a llevar a cabo en el 2021, que es lo que corresponde. Pero, lamentablemente, las condiciones no están dadas y creo que el censo se va a llevar a cabo al siguiente año. Lo cierto es que, ¿para qué es el censo? El censo es una actividad para obtener, para recolectar un conjunto de datos acerca de la población. Es decir, qué cantidad de habitantes hay en un territorio, qué edad tienen esos habitantes. Es decir, se los clasifica por edades, por género, por estrato económico, por nivel de formación académica, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, el censo sirve para recabar datos y esos datos analizados se convierten en una información útil para que el Estado pueda tomar decisiones. ¿Por qué todos los departamentos, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, etcétera, están interesados en que haya un censo? ¿Y por qué la universidad también está interesada en que haya un censo? Porque lo habrán escuchado al rector, ha salido unas dos o tres veces a pedir que se consolide el censo públicamente. Porque la información que proporciona un censo es la base para la distribución económica de los recursos. Quiere decir que cuanto más personas hay en un departamento, más recursos reciben. Cuanto menos personas hay en un departamento, menos recursos se reciben. ¿En base a qué se están, por ejemplo, recibiendo recursos en Santa Cruz, en La Paz, en todos los departamentos hoy, actualmente? En base a la información que arrojó el censo del año 2012. Pero en el año 2012, por ejemplo, en Santa Cruz, la población no llegaba a un millón ochocientos mil. Estoy hablando del año 2012, creo que era un millón seiscientos y algo mil, no tengo en mente. Estoy hablando del departamento de Santa Cruz, era el segundo departamento más poblado de Bolivia después de La Paz. El problema es que La Paz incluye La Paz Ciudad, La Paz Departamento y El Alto. Entonces, eso hace que La Paz tenga mayor. En ese censo tenía más población que Santa Cruz. Pero hoy parece que la situación es distinta, ¿no? Aparentemente en Santa Cruz estamos ya por los tres millones quinientos. Eso es lo que ha estimado el INE. Por tanto, quiere decir que Santa Cruz está recibiendo la mitad de los recursos económicos que debería recibir. Lo mismo pasa con todos los otros departamentos. No está recibiendo los recursos como corresponde legítimamente y como establece la ley de la Constitución Política del Estado. Entonces, ese es el interés de los departamentos, por ejemplo, porque haya censo. ¿Por qué? Porque el censo nos va a arrojar, a partir de los datos, una información de lo que es Bolivia, respecto de los datos de población, vivienda, educación, etcétera, etcétera. Bueno, fíjense que para eso se tiene que recurrir definitivamente a la estadística. Denme un minuto, por favor. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que la estadística es una ciencia y como tal está asociado a actividades de recolección y recuento de datos para transformar esto en información. Información que puede ser útil para tomar algunas decisiones o algunas conclusiones respecto de alguna investigación. Entonces, la estadística definitivamente es una ciencia útil cuando se tiene incertidumbre. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, alguna curiosidad, algún aporte? ¿Algún aporte? Muy bien. Entonces, ya que no hay preguntas, ¿qué es de que todos me han entendido? La estadística tiene una serie de definiciones que han sido planteadas por distintos autores o por distintos estudiantes. Esa es una definición. Pero lo importante no es tener una definición, sino un concepto de lo que es la estadística. ¿Ya? Pero, en este caso, les presento a ustedes algunas definiciones de estadística. Luego, nosotros vamos a sacar nuestro propio concepto y, obviamente, en base a ese concepto, todos deberían estar alineados con lo que es este, ¿no? Con la conceptualización de lo que es la estadística. Muy bien. Entonces, ¿qué dice la primera? Dicen, la estadística es la ciencia de la incertidumbre. Es la ciencia que trata de la recopilación, organización, presentación, análisis e interpretación de datos numéricos. Entonces, obvio, aquí hay que aclarar. La estadística lo que hace es siempre analizar datos numéricos. Si los datos no son numéricos, no hay razón de la estadística. O sea, no hay estadística. Por eso la estadística es una rama de las matemáticas. Muy bien. Esta recopilación, organización, presentación, análisis e interpretación de datos numéricos tiene una finalidad. Es decir, transformar en información útil. ¿Para qué? Para tomar decisiones respecto de el fin que se persigue cuando se hace un análisis de datos. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, de las elecciones próximas para rector y vicerrector en la universidad. Cada candidato legítimamente debería hacer sus propias encuestas. En las encuestas, obviamente, lo ideal es que hagan los frentes o los candidatos la encuesta, pero de manera anónima. Que, obviamente, si a mí me llega una encuesta de, qué sé yo, de un candidato A, pues yo, mis respuestas van a ser dependiendo del estado anímico que tengo por el candidato A o el candidato B. Entonces, lo ideal es que las encuestas sean anónimas, ¿no es cierto?, o que las hagan instituciones confiables. Antes de explicar esto, recuerden que para las elecciones que se llevaron a cabo, ¿en qué año? El año 2020, en el mes de octubre fueron las elecciones, o en noviembre, no recuerdo. En 2020, después de que se marchó el expresidente, hubieron unas elecciones. ¿Fueron en qué mes? En octubre. Octubre, ¿no?, del 2020. Sí, octubre del 2020. A ver, cuando hacían esas encuestas, lo hacían CISMOR y demás instituciones, y entre ellas estaba otra que era jubileo. Habían muchísimos cuestionamientos a las encuestas que hacía CISMOR. ¿Por qué? Porque CISMOR hacía encuestas porque estaba siendo contratado por algunos medios de comunicación. En teoría, los medios de comunicación eran sesgados hacia cierta candidatura. Por tanto, la población no quería saber de encuestas o eran poco confiables para la población. Los resultados de las encuestas. Sin embargo, recuerden que había otra institución que era jubileo. Jubileo es una institución que está agrupada a nivel nacional por la iglesia, la universidad, instituciones confiables. Entonces, las encuestas que hacía jubileo eran más aceptadas que las otras encuestas. Definitivamente, las otras encuestas que hacían las empresas encuestadoras eran absolutamente cuestionadas. ¿Sí? Y la de jubileo, no. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando se realizan encuestas, estas encuestas deben ser, en la medida de lo posible, lo más técnicas y aleatorias posible. Quiere decir que no debe haber ningún interés de por medio para hacer encuestas. Entonces, volviendo al tema de la universidad, las encuestas lo hacen los mismos frentes, con toda seguridad que los resultados van a ser sesgados. Pues no, porque a veces uno los conoce, pues a quienes son parte de ese frente o se identifican de alguna manera. Entonces, los resultados que se obtengan de esas encuestas no van a ser nada confiables. En la medida de lo posible, deberían ser llevadas a cabo por instituciones transparentes, por instituciones que no están vinculadas o interesadas con los resultados de las encuestas. Muy bien, entonces, sin embargo, cada candidato necesariamente tendrá que hacer sus encuestas, pero tendrá que hacer a través de instituciones confiables. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Bien, entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer una encuesta. ¿Qué es la encuesta? Es un método de recopilar los datos. Una vez que se recopilan esos datos, se organizan esos datos, según algunos criterios, luego se presentan, es decir, se presentan en cuadros, en gráficos, etcétera, se analizan y luego se hace una interpretación. Pero, de los datos, y los datos necesariamente son numéricos, aunque las respuestas en la encuesta han sido sí y no, el sí y el no se transforman en 80% sí, en 20% no, o cualquier otro porcentaje. Por tanto, son siempre datos numéricos que utiliza la estadística, ¿ya? Entonces, se procesan, se presentan, se procesan, se analizan y se interpretan esos datos y, obviamente, eso sirve para tomar una decisión. Y en la medida de lo posible, esa decisión deberá ser efectiva, como dice ahí la palabra. Si yo soy un candidato A, y resulta que se han hecho dos, tres, cuatro encuestas, y en las cuatro encuestas yo estoy en cuarto lugar, ¿qué es mejor? Retirarme de las, eh, abstenerme de ser candidato, retirarme de las elecciones. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa de que estoy tomando una decisión. Eso fue lo que hizo Tuto Quiroga, ¿no? Tuto Quiroga, ¿no es cierto? Aunque no fue muy oportuno, pero lo hizo. Él vio que los resultados de sus encuestas no le daban un peso, entonces decidió hacerse a un lado. Para eso son las elecciones, perdón, las encuestas, para tomar decisiones. Desde luego, que si en las encuestas uno aparece en primer, segundo lugar, o quizá en tercer lugar, bueno, también en tercer lugar no es como para retirarse, ¿no? Pero sirve para mejorar la campaña, mejorar el posicionamiento, la imagen, qué sé yo. De todas maneras, sigue sirviendo para tomar decisiones. Muy bien, entonces, fíjense, la estadística es la ciencia de la incertidumbre, que permite recopilar datos a través de un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos, obviamente. Los organiza, los presenta, se hace un análisis, una interpretación de esos datos y se lo transforma en información útil. ¿Para qué? Para tomar una decisión respecto de lo que se está analizando o respecto de lo que se está investigando a través de la estadística. Muy bien, ahí tienen una definición. Otra, la estadística es un conjunto de técnicas para la selección, manejo, descripción y análisis de información, de manera que las conclusiones obtenidas de ellas tengan un grado de confiabilidad para tomar decisión. Muy bien. Esta es otra definición. Cuando habla de selección, está diciendo, está haciendo referencia a que los datos no se deben elegir donde sea, como sea, sino que se debe utilizar técnicas especiales para determinar el tamaño de muestra y para diseñar el proceso de recolección de los datos. Con eso tiene que ver esa palabra selección. El manejo está relacionado con la recopilación y la organización. Y finalmente hay una descripción y hay un análisis de la información, dicen, ¿no? ¿Con qué finalidad? Tomar decisión. Obviamente, esa información tiene que ser confiable, pues, ¿no? Tiene que tener un alto grado de confiabilidad. Si no, pues no tiene sentido. Pero, ¿cómo es que se determina la confiabilidad de un conjunto de datos? ¿Cómo es que se determina la confiabilidad de un conjunto de datos? Su confiabilidad radica en la aleatoriedad para la selección de los elementos que van a ser encuestados. En otras palabras, ¿no? Si se va a hacer una encuesta para, una encuesta acerca de la opinión que tienen los estudiantes por quién va a ser el próximo rector y vicerector de la universidad, debería, en primer lugar, calcularse el tamaño de la muestra, es decir, son 80.000 estudiantes, ¿a cuánto se va a encuestar? Se calcula el tamaño de la muestra. Pero no es que yo decido hacer 100 y listo, o decido hacer 10 y listo. ¿No es así? Una pregunta, ingeniero. ¿Perdón? Una pregunta. Para tener más o menos una idea de la posibilidad de cuál sea el próximo, aquí hablando de la universidad, el próximo rector, ¿cuántos estudiantes, digamos, si estamos hablando de 80.000 estudiantes, ¿qué cantidad sería la indicada de...? La muestra o las encuestas. Las encuestas, exacto, es la palabra. Pero eso precisamente es lo que te estoy explicando, ¿no es cierto? El tamaño de la muestra o la cantidad de encuestas que uno tiene que hacer, no depende de uno. Se calcula. Para calcular el tamaño de la muestra, lo que se tiene que es considerar una serie de parámetros, porque hay una fórmula y en esa fórmula están establecidos los parámetros. Entonces, no es cuestión de decir, bueno, si son 80.000, haremos 800 encuestas. No es así. Ya, el número de muestra está determinado por una forma. Y el número de muestra tampoco tiene que ver con el tamaño. Es decir, si la población es más grande, como, por ejemplo, son 80.000 estudiantes, entonces haríamos 800 encuestas. Y si solo fueran 10.000, entonces suficiente 10 encuestas. No, no es así. El tamaño de muestra no tiene nada que ver con el tamaño de la población. Uno. Dos. El tamaño de muestra se determina a través de un modelo matemático, haciendo algunas consideraciones de algunos parámetros estadísticos. Por eso, y además, una vez que se sabe cuántos elementos van a ser encuestados, es decir, se sabe el tamaño de la muestra, también hay que diseñar, pues, ¿no? ¿Dónde se van a tomar las muestras? Por eso, imagínense que la fórmula nos diga, bueno, hagan 100 encuestas. El tamaño de la muestra es 100, por decir algo, ¿ya? Y resulta que yo voy a hacer las encuestas en la Facultad de Ciencias de la Computación. Solo en esa facultad. La pregunta es, ¿será representativa, serán representativos esos datos que obtengamos de la Facultad de Ciencias de la Computación? Si el rector es de la universidad, la respuesta, claro que no es representativo, no es nada confiable. Por una serie de razones, ¿no? Imagínense, estoy suponiendo, no lo estoy afirmando, que todos los que estudian en la Facultad de Ciencias de la Computación son, a ver, son rossistas, por ejemplo. Es decir, que son fanáticos de los licenciados rosses. O son rossistas, digamos. Entonces, pues todo va a estar mal. Entonces, más allá de tomar, de calcular el tamaño de la muestra, se hace toda una planificación. Se llama planimetría. Se hace toda una planificación de dónde se va a elegir a los elementos para la muestra, pero de manera absolutamente aleatoria. Nada es deliberado. Muchas veces, por flojera, bueno, le hacen la encuesta al amigo que está al lado, o por flojera lo llenan las encuestas uno. Y eso no está bien. Quiere decir que los resultados de las encuestas van a estar sesgados. Porque si yo las lleno todas las encuestas y no hago las encuestas, pues estoy poniendo en las encuestas mi punto de vista. Y si son 10 encuestas, son 10 puntos de vista similares. Y si le pongo al azar, es decir, tampoco estoy contribuyendo. Entonces, es toda una ciencia, es todo un arte la recopilación de los datos. La organización, presentación, análisis, interpretación, eso es mucho más fácil. Lo más difícil es la recolección de los datos. Lo más difícil. Una mala recolección implica una mala información estadística. Muy bien. Entonces, fíjense, la otra definición dice, es un conjunto de técnicas para seleccionar, para la selección, manejo, descripción y análisis de la información. De manera que sus conclusiones tengan un alto grado de confiabilidad para la toma de decisión. Obvio, imagínense, si vamos a tomar decisiones y el proceso estadístico ha sido malo, digamos. Obvio que las conclusiones van a ser malas y las decisiones van a ser equivocadas. La estadística, dice, es un método que sirve para tomar decisiones cuando hay incertidumbre, en base a datos numéricos y sobre el cual podemos calcular un riesgo. Cuando decimos que la estadística es la ciencia de la incertidumbre, automáticamente estamos aceptando que los resultados que vayamos a obtener, la información que vayamos a tener, definitivamente es probable, no es exacto. Eso quiere decir esta parte, esta definición, está considerando ese aspecto más esta definición. Por tanto, al ser probable, hay un riesgo en la toma de decisiones. Sin embargo, ese riesgo se minimiza si se utilizan adecuadamente las técnicas y los métodos cuantitativos que la estadística nos proporciona. Entonces, la toma de decisiones va a estar lo más cerca posible de la realidad si se han aplicado correctamente los modelos estadísticos, ¿no? Es decir, las fórmulas, los modelos matemáticos. Y el riesgo también se puede determinar, se puede calcular. Y el riesgo tiene que ver con las probabilidades. Muy bien. Entonces, lo que están viendo son algunas definiciones de estadística. Hay muchísimas otras. Ustedes pueden leer todos los libros que quieran y van a encontrar en cada libro distinta definición. Ya, obviamente, la esencia de la estadística va a estar presente en todas las definiciones porque, pues, no puede cambiar eso, ¿no? Simplemente que la forma de expresar va a estar, va a ser diferente en cada definición. Muy bien. Entonces, lo más importante no es la definición, pues, de la estadística, sino el concepto de estadística. Muy bien. Entonces, voy a tratar de, en base a lo que hemos hablado, de dar un concepto de lo que es la estadística. A ver, ¿qué diríamos en primer lugar de la estadística? Que la estadística, primero, es una ciencia. Es una rama de las matemáticas y es la ciencia de la incertidumbre. Es un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos que se aplican para recolectar, organizar, presentar, analizar e interpretar datos con la finalidad de transformarla en una información útil y que permita tomar decisiones, siempre en condiciones de incertidumbre. Entonces, fíjense, hemos dado un concepto de estadística tratando de engranar todos los elementos, ¿no? A ver, vamos a volver a hacer, a dar un concepto. La estadística es la ciencia de la incertidumbre y es una rama de las matemáticas. Utiliza un conjunto de procedimientos, técnicas y métodos cuantitativos para la recolección de datos, su organización, presentación, análisis e interpretación para transformarla en información útil a la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Muy bien. Fíjense, he intentado cambiar algunas palabras del concepto anterior, pero básicamente he dicho lo mismo, utilizando algunas palabras distintas, ordenando algunos, este, algunas frases, qué sé yo. Lo importante es eso, ya, tener un concepto de la estadística, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí preguntas. ¿Alguien tiene algún otro concepto de la estadística que pudiera decirme? ¿Alguien tiene alguna otra forma de expresar un concepto de la estadística? ¿Alguien puede decir algo? No, bueno, como siempre. La estadística tiene dos partes. O si ustedes quieren, la estadística se clasifica en dos grandes áreas. Uno es la estadística descriptiva y la otra es la estadística inferencial. Sin embargo, en ese orden es que aparece la estadística como ciencia. Ya les contaba al principio de que la estadística surge como consecuencia de la necesidad que tenían los gobiernos de los estados en la antigüedad de saber o de tener, mejor dicho, información acerca de su población, de sus recursos, acerca de las actividades que desarrollaban en el área agrícola, en el área ganadera, etcétera, etcétera. Entonces, en esa edad, en la edad media, es que nace el concepto de estado. Aparecen los primeros estados. En Roma, el primer estado que aparece sobre la faz de la tierra. Y con Roma, naciendo como estado, surgen estas necesidades. Por tanto, la estadística descriptiva está asociada con esa necesidad que tienen los estados. Quiere decir que la estadística descriptiva es la primera parte de la estadística y no es nada más que un conjunto de técnicas, métodos, procedimientos que se utilizan para recolectar datos, organizarlos, presentarlos, analizarlos. ¿Para qué? Para describir de una manera apropiada las características de la población de donde fueron tomados los datos. Ese conjunto de datos que han sido recolectados, organizados, presentados y analizados permiten describir el comportamiento de una población. Por eso se llama estadística descriptiva. ¿Ya? Está relacionada con la descripción de algo que no se sabe. Cuando el estado romano hacía un censo de la población respecto especialmente de la cantidad de hombres que habían en el estado, lo que estaba haciendo era una descripción de la población respecto del género, ¿no? Si eran mil y de los mil eran 600 hombres, significa que automáticamente 400 eran mujeres. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace, mejor dicho, la estadística descriptiva? A través de la recolección, organización, análisis e interpretación de los datos permite la descripción de algo. Ese algo está relacionado con la población objeto de estudio. ¿Ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, estuviéramos interesados en saber cómo se manifiesta el nivel académico de la de los estudiantes de la Universidad Gabriel René Morales. ¿Qué tendríamos que hacer? Obviamente, tenemos que recolectar datos acerca del PPA de los estudiantes en una muestra, organizar esos datos, presentar, analizar y transformar esos datos en información. ¿Para qué? Para describir ese comportamiento de la población. Es decir, para describir cómo se comporta el rendimiento académico de los estudiantes. O qué comportamiento o cómo se expresa o cómo a ver, no encuentro la palabra. ¿Cuál es la situación del rendimiento académico entre los estudiantes de la Universidad Gabriel René Morales? Entonces, eso es estadística descriptiva. Porque cuando hagamos una recolección de datos y un análisis, seguramente vamos a llegar a la siguiente conclusión, pues, ¿no? De que el 40%, el 30% de los estudiantes tienen un rendimiento académico excelente. El 40% de los restantes estudiantes tienen un rendimiento bueno. Y el restante 30% tiene un rendimiento regular para malo. O simplemente decir regular. Dependiendo cómo queremos describir el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Gabriel René Morales. Entonces, eso es la estadística descriptiva. es un conjunto de métodos, de técnicas, procedimientos cuantitativos que se utilizan para recolectar datos, organizarlos, presentarlos, analizarlos y transformarlos en información útil. ¿Para qué? Para describir las características de esa población que ha sido observada respecto de alguna característica. En este caso, el rendimiento académico, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la estadística descriptiva es eso. Tiene que ver con describir el comportamiento de una población respecto de una variabilidad. O perdón, respecto de una característica. Todavía no hablemos de variabilidad. Respecto de alguna característica. A ver, podríamos plantear otra situación. ¿Queremos hacer una investigación y estamos interesados en saber cuál es el comportamiento? No, no cuál es el comportamiento. Estamos interesados en saber de qué manera están distribuidos los alumnos de la Universidad de Gabriel René Moreno respecto de la religión. Deberíamos hacer encuestas y preguntarles, ¿no es cierto? ¿Qué religión profesas es darles varias opciones para que elijan uno porque obviamente uno tiene que elegir solamente uno y al final obviamente después de organizar los datos, de analizar, de interpretar, vamos a llegar a la conclusión de que aproximadamente el 50% de los estudiantes de Gabriel René Moreno son evangelistas. El 40% son católicos y en el restante 10% hay protestantes, hay ateos, etc. ¿Qué estamos haciendo? Estamos describiendo el comportamiento de una población respecto de una característica. En este caso la característica es la religión que profesa y así podemos estudiar una serie, podemos analizar una serie de variables o atributos, una serie de características que tiene la población y si aplicamos la estadística descriptiva lo único que estamos haciendo es describir la población a través de un conjunto de técnicas, métodos que nos permiten recolectar, organizar, analizar, presentar los datos con el fin de qué? De describir la población. Muy bien, esa es la estadística descriptiva. La segunda parte de la estadística, ojo, dice la segunda parte, quiere decir que está esto ordenado, no puede suceder al revés, quieren decir. La segunda parte de la estadística se llama estadística inferencial, inferencia estadística o estadística inductiva, cualquiera de ellas, ¿ya? ¿Cómo nace esta parte de la estadística? Época del renacimiento, estamos hablando del año 1700 aproximadamente cuando el oscurantismo va desapareciendo sobre la faz de la tierra y surgen las ideas, ¿no es cierto? De estos revolucionarios pensadores que son Montesquieu, Voltaire y todos esos que hemos tenido en el colegio que lo que hacen es, este, surgen nuevas ideas, nuevas ideas económicas, tecnológicas, etcétera, etcétera. Y el oscurantismo, es decir, la edad media va quedando sepultada y va dando origen a una nueva edad en la humanidad que es el renacimiento. Es decir, como consecuencia de esas ideas, de esos pensadores de esa época, este, el hombre va tomando nuevas formas, nuevas visiones, nuevas formas de pensar. El mundo prácticamente gira 180 grados, no el mundo, el pensamiento del hombre y surgen pues ya las teorías liberales, etcétera, etcétera. Y junto con ello, no, no, como consecuencia de ello, aparece la revolución industrial, revolución industrial con una fecha cúspide, diríamos así, 1789. Obviamente la revolución industrial empieza mucho antes, pero se consolida 1789. Recuerden que mil, sí, está bien, 1789. Entonces, este, la revolución industrial trae consigo un avance notable de la tecnología, ¿no es cierto? Aparece la rueda, aparecen este, los sistemas de canalización, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es la revolución industrial. Pero a la par, la revolución industrial trae consigo lo que se llaman los famosos juegos de azar. Es decir, ya en esas épocas aparecen los famosos juegos de azar. ¿Qué juegos de azar conocemos actualmente? Las cartas, los dados, y si uno va a una ¿cómo se llama? Un casino, en el casino pues hay N juegos de azar. Y todos los juegos de azar se sustentan ¿en qué? En la teoría de las probabilidades. Estos juegos de azar están diseñados en base a teorías probabilísticas. Quiere decir que usted puede ir a jugar en el casino diez mil veces, gastar todo ese dinero y es poco probable que vaya a ganar algo. Esos son negocios que están diseñados para ganar a las personas. Y obviamente todo esto en base a la teoría de las probabilidades. Entonces, fíjense, los juegos de azar aparecen en esa época. Por tanto, con los juegos de azar aparece la teoría de las probabilidades. Entonces, ¿qué probabilidad de que si lanzo un dado salga el siete? Y eso me hace ganador. Entonces, la teoría de las probabilidades se desarrollan de tal manera que generan la segunda parte de la estadística que es lo que se llama estadística inferencial o inferencia estadística o estadística inductiva, lo que ustedes quieran. ¿Ya? ¿Qué es esta estadística inferencial? Es un conjunto de técnicas, métodos, procedimientos cuantitativos que permiten estimar el comportamiento de alguna característica de una población, pero tomando siempre como base una muestra. ¿Con qué finalidad? con la finalidad de tomar una decisión. Fíjense que hay una diferencia sustancial con la estadística descriptiva. En la estadística descriptiva, lo único que se llega a hacer es describir el comportamiento de una población. Pero ya en la estadística inferencial, lo que se hace es hacer mediciones, estimaciones para tomar decisiones respecto de alguna característica en especial de la población que está siendo estudiada. Entonces, esa es la diferencia entre una y otra y una nace en la edad del oscurantismo, en la edad media, con el nacimiento del estado en Roma, estamos hablando del año más menos, si no estoy equivocado, 250, 300 después de Cristo, que es cuando nace la idea de estado. con él está casado la estadística descriptiva, en cambio, la inferencia estadística es una consecuencia de la aparición de los juegos de azar y obviamente la medición o la cuantificación, si ustedes quieren, de las probabilidades de ocurrencia de los juegos de azar, que eso está casado con el renacimiento y más puntualmente con la revolución industrial. Entonces, son dos épocas distintas donde nace, donde la estadística empieza a diferenciarse, ¿no? La estadística inferencial de la descriptiva. Muy bien, entonces, no se olviden, hay una estadística que es descriptiva, la primera, y una estadística que es inferencial, la segunda. ¿Por qué el programa de estadística de la carrera de, en la facultad de ciencias de la computación está dividida en dos estadísticas, una es la estadística uno, es más doscientos dos, ¿no es cierto? y la estadística dos, que es, no sé, más doscientos tres, estoy equivocado, o es más doscientos cuatro, más doscientos tres, ¿no? ¿Hay alguien en el curso? ¿Hay alguien en la clase? Creo que es más doscientos tres. ¿Y ya la pasaste? ¿Aún no? Aún no, aún no. Ahora yo me fijo, dije, estoy seguro. Sí. ¿Qué dijiste, hijo? No te, no te entendí. Que aún no la pasé estadística dos y dinero. Ah, ya, gracias, pues sería el colmo que ya has pasado estadística dos, pues estás en estadística uno. Muy bien. Ni siquiera deberían estar llevando estadística dos, hay algunos que les gusta avanzar de los dos. Creo que se puede hacer en casos especiales, no, pero es un suicidio, pues compañero. Sí, también estadística. Bueno, dejemos eso de la, ¿ya? El que quiere llevar las dos, si tiene posibilidades de aprobar, pues que la lleve. Bueno, entonces, esa es la clasificación de la estadística, ¿ya? Y esto debe quedar bien claro para ustedes. Una es descriptiva y la otra es inferencial o inductiva. Inferencial, inferencia, ¿qué es hacer una inferencia? Es hacer una suposición para validarla. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de que, este, en la estadística inferencial, las técnicas, los métodos y los procedimientos que se utilizan, que son cuantitativos, obviamente, permiten, en base a los resultados de la muestra, tomar decisiones acerca de alguna característica de la población, después de haber sido, este, sometidos, obviamente, a una inferencia, ¿no? A un cuestionamiento. Muy bien. Ahora sí. Seguimos en la parte teórica, que es un poquito pesado, pero no importa. Ya, sí, vamos a pasar a la pizarra para explicar algo más. Sí. Bien. Dice, fenómenos observables y modelos matemáticos. A ver, ¿a qué se refiere eso? Resulta que, a ver, primero, ¿qué es un fenómeno? Un fenómeno es algo que ocurre en la naturaleza. Por ejemplo, si ustedes están parados y pasa por delante de ustedes un vehículo, entonces, ese es un fenómeno. ¿Por qué? Porque hay un vehículo, un objeto, un cuerpo, si ustedes quieren que está en movimiento o si ustedes lanzan una piedra hacia arriba, van a ver que la piedra llega hasta cierto punto y vuelve a caer. Es un fenómeno. Si miramos nuestro ventilador, las aspas del ventilador giran. Es un fenómeno. Si este, a un vaso de agua le echamos aceite, sucede que no se mezcla. Es un fenómeno. Muy bien. Entonces, los fenómenos son todo lo que nosotros podemos observar. Básicamente, los fenómenos pueden ser físicos, pueden ser químicos, como los ejemplos que les he dado. ¿Ya? Todo lo que podemos observar, nosotros podríamos decir que es un fenómeno. Por eso dice que todos los fenómenos son observables. ¿Ya? Tenemos que partir necesariamente de eso, de que los fenómenos sí necesariamente se tienen que observar. O sea, no hay forma de que no se pueda observar. Sin embargo, nosotros no somos capaces de predecir qué cosa va a suceder cuando, mejor dicho, qué consecuencias va a tener cuando un fenómeno ocurre. O qué está sucediendo cuando un fenómeno está ocurriendo. La única forma de explicar el comportamiento de un fenómeno, cualquiera sea el fenómeno, es a través de modelos matemáticos. Dicho de otra manera, es a través de fórmulas. Por eso tenemos la fórmula de la velocidad, de la velocidad de caída de los cuerpos, la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, etc. La ley de Vogel, tenemos N fórmulas que nos explican cómo se comportan los fenómenos. ¿Sí? Recuerden, son modelos matemáticos que lo que hacen es explicar el comportamiento de un fenómeno. ¿Ya? Enseguida vamos a ver un poquito más. Pero resulta que los modelos matemáticos pueden ser de dos tipos y esto es lo más importante para usted. ¿Ya? Los modelos matemáticos pueden ser determinísticos o pueden ser probabilísticos. Muy bien. ¿Cuándo los modelos matemáticos son determinísticos? Cuando las condiciones en las que se desarrolla un fenómeno dan resultados o los resultados expresan algo completamente exacto. Entonces, ¿por qué un modelo matemático es determinístico? Porque el resultado de aplicar el modelo es un valor exacto. No hay forma de que podamos contradecir ese resultado. ¿Ya? Entonces, ahí yo tengo dos ejemplos. Dice el primer error. El primer ejemplo dice, la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Si a un cuerpo de masa M en reposo se le aplica una fuerza constante A, éste se moverá con una aceleración constante A. Cualquiera de esas variables, ya sea la fuerza, la masa o la aceleración, nosotros la podemos determinar conociendo alguna de esas variables de manera absolutamente exacta. Lo mismo en el ejemplo dos, la velocidad de caída de los cuerpos. Si sabemos, si conocemos la velocidad inicial y el tiempo que tarda un cuerpo en caer, lo podemos determinar la velocidad final de ese cuerpo conociendo el valor de la gravedad que dicho sea de paso el valor de la gravedad es una constante. ¿Cierto? Muy bien. Yo, para explicar esto, voy a ir, voy a compartir con ustedes un ratito. Esto necesito explicarlo en una pizarra. ¿Cierto? Bien, lo primero que voy a hacer aquí estamos en el tema número uno es introducción a la estadística. Muy bien. ¿Qué estamos viendo? El punto número cinco creo que era, no recuerdo. Sí, creo que es el punto número cinco que dice fenómenos y modelos. Creo que dice modelos matemáticos. Muy bien. Ese es el punto que estamos viendo en este momento, ¿ya? Entonces, creo que lo de fenómenos está absolutamente claro, ¿ya? Pero, lo que me interesa es que comprendamos los modelos matemáticos, que son dos tipos, dijimos, ¿no? Son determinísticos y son, no dije el otro, pero son determinísticos y son probabilísticos. Entonces, en este momento voy a explicar los modelos matemáticos determinísticos. Y para explicar los modelos matemáticos determinísticos voy a escribir un modelo. Recuerden casi estoy seguro que ustedes conocen este modelo matemático. Este es un modelo matemático determinístico muy elemental que lo hemos estudiado en el colegio y en la universidad. La velocidad es la relación entre la distancia y el tiempo. Muy bien, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Si nosotros tenemos un cuerpo en ese punto y a ese punto le llamamos A y queremos que ese punto A se traslade hasta este otro punto B es decir, acá creo que aquí yo no puedo utilizar mis esquemas voy a utilizar así voy a intentar o sea es el mismo cuerpo solo que lo voy a poner en este en ese en esa en esa forma donde este es el punto A este es el punto A vamos a utilizar ese punto central y este es el punto B ¿Ven? Muy bien nosotros queremos mover este cuerpo desde este punto hasta este otro punto de A hasta B muy bien podemos nosotros establecer la distancia que vamos a mover ese cuerpo si esa distancia es la distancia que existe desde A hasta B eso le vamos a llamar distancia y le vamos a poner inclusive un valor vamos a suponer que esta distancia es de esta distancia es de 10 metros muy bien y vamos a suponer también de que este cuerpo desde A hasta B tarda en moverse hablando de tarda quiere decir un tiempo es decir transcurre desde que parte de A hasta que llegue a B un tiempo a ver de cuánto de 2 segundos vamos a poner así ¿ya? lo importante es que sea tiempo la pregunta es ¿con qué velocidad se movió el cuerpo desde el punto A hasta el punto B? o la pregunta es ¿con qué velocidad se desplazó este cuerpo desde el punto A hasta el punto B? muy bien eso que ustedes están viendo es un fenómeno si es un movimiento de un cuerpo bueno en el espacio diríamos así o en el plano lo que sea ¿ya? entonces ese es un fenómeno definitivamente al ser un fenómeno nosotros podemos explicar ese comportamiento este es un fenómeno no se olviden podemos explicar ese comportamiento con utilizando ese modelo matemático utilizando ese modelo matemático yo puedo saber con absoluta certeza con qué velocidad se mueve ese cuerpo a ver si calculamos eso voy a hacer el cálculo aquí por favor para que quede claro por qué es determinístico ojo mira pero esta facilita la fórmula no se trata de la fórmula se trata del concepto bien ¿con qué velocidad se mueve este cuerpo la pregunta es ¿qué velocidad se mueve ese cuerpo desde el punto A hasta el punto B tenemos la información gracias hijo la distancia es 10 metros y el tiempo que transcurre en llegar de A a B es 2 segundos por tanto la velocidad con que se desplaza ese cuerpo es de 5 metros por cada segundo así de fácil la pregunta es ahora la siguiente ¿alguien puede dudar? ¿alguien duda de este resultado? ¿alguien cree que no es 5 y es más o es menos? nadie claro es imposible que podamos dudar este es un resultado exacto incuestionable ¿por qué razón? porque ese fenómeno ya ha sido estudiado por hace mucho tiempo además por científicos por personalidades por físicos por lo que ustedes quieran por tanto es incuestionable nadie puede dudar de que ese cuerpo se está moviendo con la velocidad de 5 metros por cada segundo por tanto ese es un modelo matemático determinístico que lo que me da es un resultado exacto el cual es un resultado que no se puede cuestionar ¿ya? entonces yo solamente voy a escribir para que quede claro que ese es un resultado incuestionable listo muy bien voy a separar mi pizarra y ahora voy a ver ahora vamos a ver mejor dicho 5.2 modelos matemáticos probabilísticos muy bien a ver primero me voy a formular una pregunta ¿ya? y la pregunta que voy a formular es la siguiente ¿ya? para resaltar la pregunta inclusive le cambié el tamaño de la letra muy bien la pregunta es es ¿qué posibilidad hay que llevar si el día está soleado? ¿alguien puede responderme de alguna manera eso? según los fenóxicos del clima ¿qué? según los fenóxicos del clima leo sí a ver vos hijo vos dime ¿qué posibilidad hay que llevar si el día está soleado? el índice podría ser muy bajo ha de ser de 5 mayormente es así 5 ¿qué? la humedad o posibilidad de que lo da una posibilidad del 5% ya muy bien el compañero dijo una posibilidad del 5% a ver vos mismo que ha respondido ¿estás de acuerdo con esa posibilidad del 5% no no tengo mucho conocimiento en eso pero sí ya el otro muchacho el que te corrigió ¿estás de acuerdo con ese 5% sí porque es una pequeña posibilidad no estoy mirando el clima y hay una posibilidad de un 7% cuando hay un día soleado son muy bajas las posibilidades que llueva ¿qué dice Hugo Pacheco? hay un rango entre 5% a 10% de posibilidades de lluvia ¿quién dice eso compañero? yo Pacheco pero ¿qué va a ser? hay un que dice está durmiendo Betty Moreno Belén Rivero ¿qué dice? está durmiendo que las probabilidades son muy bajas de que llueva si está soleado ¿y por qué usted cree que son bajas? porque está soleado muy listo eso es suficiente ¿ya? uno dijo que hay un 5% de posibilidades uno dijo que está entre 5% 10% alguien dijo son bajas seguramente quiso decir 3% y alguno quizá por ahí diga 15% y bueno la pregunta es bueno ¿y cómo sabemos o qué certeza o cómo podemos medir mejor la posibilidad de que llueva si el día está soleado algunos dijeron ahí si hay que calcular el índice de humedad la presión barométrica hay que ver la velocidad de los vientos rayos ultravioleta y demás aún cuando hagamos todas esas mediciones con toda seguridad de que el resultado que nosotros le asignemos a esta posibilidad que va a ser en porcentaje va a ser probable no va a ser exacto sin embargo podemos utilizar un modelo matemático para responder esa pregunta y ese modelo matemático lo van a aprender conmigo en el último tema y si no nos da el tiempo pues ustedes ya lo aprenden por su cuenta porque en estadística dos toda todo el semestre van a aprender probabilidades ya entonces como medimos esta probabilidad les voy a escribir la formulita ya la probabilidad de que llueva dado que el día está soleado es igual a la posibilidad de que ocurra ambas cosas es decir de que llueva y el día esté soleado esta es una intersección por eso dice la posibilidad de que ocurra ambas cosas sobre la posibilidad de que el día esté soleado listo esto a nosotros nos va a dar como resultado un una probabilidad que se mide en términos porcentuales pero lo podemos medir lo vamos a adivinar y vamos a darle valores según creemos que vaya a ocurrir no se mide lo podemos medir ya entonces midiendo vamos a establecer una posibilidad de que llueva dado que el día es soleado pero que es lo importante acá lo importante acá es que este es un resultado absolutamente probable o sea no es un resultado absoluto ya es un resultado probable entonces lo voy a anotar aquí al ser un resultado probable obviamente se mide en valores porcentuales ¿no? en una escala del 0 a 100 ¿cuál es la probabilidad de que llueva? dado que el día está soleado obviamente será algún porcentaje determinado entonces fíjense esa es la diferencia entre lo que es un modelo matemático determinístico y un modelo matemático probabilístico ambos son modelos matemáticos ¿por qué? porque están utilizando relaciones cuantitativas ¿ya? muy ¿alguna pregunta hasta acá? ambos son fenómenos por si acaso ojo me estaba olvidando ese pequeño detalle ambos son fenómenos este es un fenómeno lo voy a poner así en círculo este es un fenómeno y ese fenómeno nosotros lo podemos explicar a través de un modelo matemático probabilístico bien voy a irme al voy a compartir con ustedes nuevamente esto entonces fíjense ahí tienen ustedes otros unos modelos matemáticos determinísticos que es la segunda ley de Newton la velocidad final de caída de un cuerpo etcétera y ahí también tienen los modelos no determinísticos y ahí hay una aclaración dicen si existe un conjunto de instrumentos de instrumentos y hechos concretos es decir la presión barométrica cambios de la presión velocidad del viento etcétera estos no pueden definir con exactitud qué cantidad de lluvia caerá pero escuchen bien podrán definir alguna posibilidad del comportamiento de la lluvia que sea débil regular o intenso quiere decir que podemos expresar en términos porcentuales débil si por ejemplo si son 5 o 10% qué sé yo regular un 40% intenso un 80% qué sé yo lo que quiero mostrar es que los modelos matemáticos probabilísticos no dan resultados exactos voy a terminar con esto que es muy muy puntual ya no voy a hablar de eso la pregunta es y qué relación hay entre fenómeno incertidumbre y estadística esa sería la pregunta de acuerdo al objetivo obviamente la estadística y la incertidumbre están de la mano quiere decir que sólo si hay incertidumbre se puede aplicar la estadística para explicar el comportamiento de un fenómeno si no hay incertidumbre obviamente aplicamos la matemática pues la física la química las ciencias exactas la estadística también es una ciencia exacta a diferencia es que nos da resultados probables ojo ya entonces cuál es la relación entre estadística e incertidumbre en que no puede haber estadísticas si no hay incertidumbre es decir no se puede aplicar la estadística si no hay incertidumbre o dicho de otra manera la estadística se aplica siempre que hay incertidumbre ¿no? entonces qué función cumple la estadística cuantifica la incertidumbre cuando nos preguntamos hace un momento qué probabilidad hay que llueva dado que el día está soleado después de aplicar la fórmula y los y obtener un resultado estamos absolutamente respondiendo a que hay un 20% de probabilidades de que llueva dado que el día está soleado ¿qué estamos haciendo? estamos cuantificando el grado de nuestra incertidumbre entonces la medición de la incertidumbre es lo que se llama la probabilidad ¿no? por tanto la estadística y la probabilidad perdón la incertidumbre y la probabilidad van tomados de la mano y la probabilidad relacionada con incertidumbre y la estadística se aplica cuando hay incertidumbre muy bien ¿listos señores? ¿preguntas hasta acá? no hay muy bien entonces terminamos la clase porque ya estamos a 8 y 10 necesito grabar mi clase hasta luego muchas gracias hasta luego ingeniero hasta luego ingeniero